Aceiteros, dado que no hubo acuerdo en la paritaria, una paritaria muy importante siempre es la de los aceiteros y al terminar la conciliación obligatoria, la voluntaria, bueno, y no haber acuerdo hay algún tipo de medidas, ahora le vamos a preguntar de qué se trata a Jofra ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Daniel? ¿Qué tal María? ¿Cómo te va? Buenas días Bien, un gusto en saludarte, bueno, primero, ¿por qué fracasó? Ustedes leí que dicen que no hubo ofrecimiento de la parte empresarial de aumento la parte empresarial dice que ellos dijeron o propusieron respetar el aumento inflacionario, ¿cómo es la cosa? Sí, ellos proponen un aumento para el ajuste, ¿no? Es decir, esos aumentos como el voto no positivo de cobo de cobo de la 125, claro, entonces parecería ahí un juego de palabra ahí en donde engañan a la sociedad diciendo que ofrecieron acompañar la inflación pero a partir de un salario que está desactualizado, ¿no? como el de todos los trabajadores, pero en nuestro particular porque el estudiamos y el que nosotros decimos que hoy un trabajador tiene que estar en 82 mil pesos y hoy estamos en 69, entonces si nosotros, de acuerdo al punto de partida si vos lo hacés, como debería cobrar cualquier trabajador para vivir dignamente, para cubrir la necesidad que establece la ley de contrato de trabajo y la constitución, entonces si, bueno, listo, ¿cuánto da en el mes de noviembre la inflación? que se le aplique a 82 mil, en el mes de diciembre que se le aplique a la suma de ese presentado bueno, eso es lo que nosotros proponemos, no, porque ellos quieren decir, bueno, hoy tenés un salario que no te alcanza y te respetamos la inflación, eso no es respetar la inflación, nosotros no necesitamos que nos respeten la inflación lo que nosotros necesitamos es que se sientan a discutir con los criterios que venimos utilizando de hace 11 años a nivel nacional ahora, a propósito de estos criterios, ¿qué fue lo que cambió? yo creo que hay una puja muy grande con el gobierno, con el gobierno actual, ya vienen reclamando estos beneficios del gobierno anterior y profundizaron la lucha en este, si nunca la se hará salió de hacer tantas barbaridades como en el último comunicado que largaron especialmente no se queja el pueblo sojero del país, ¿no? es una falacia total y lo único que le faltó decir es que no culpan de los 100 años de la mala economía que tiene este país pero bueno, es parte de la hipocresía que tiene el sector empresarial en nuestro país y la ventaja que le han dado los distintos gobiernos, entonces tienen la espalda como para decir cualquier barbaridad porque yo digo, si ellos salen a decir que un bajador aceitero gana 100.000 pesos y lo justifican, bueno, yo quiero que me paguen esos 100.000 pesos que ellos están diciendo yo le estoy pidiendo menos, estamos pidiendo 82.000 de base ¿Alguna dada esta situación? Yo sé y entiendo que el diálogo siempre de alguna manera se encausa, pero ¿lo ves posible en forma cercana? Nosotros nunca lo perdimos el diálogo, nosotros lo que sucedió acá es que ante la negativa y ante la posición que tienen intransigente los empresarios decidimos un paro con los compañeros de Urgara incluso con el senador de eso también no le han ofrecido absolutamente nada pero ellos están fuera de la federación y bueno, tomarán medidas que crean conveniente pero bueno, hay una fuja que evidentemente los empresarios tienen que lograr en esta paritaria tener beneficios por parte del gobierno y no quieren utilizar la rehena a nosotros Ahora, hablo con vos en voz alta, por supuesto, como hago siempre, no tengo dobles pensamientos ¿Qué cosa extraña? Porque por un lado, según voceros del propio sector están muy avanzados en la implementación de un proyecto de ley para llegar a 100.000 millones de dólares por exportación para crear hasta 700.000 fuentes de trabajo, todo eso en 10 años o sea, si están en buena sintonía con el gobierno, ¿por qué esto? Porque vienen reclamando que se le baje el impuesto a la exportación porque vienen reclamando que el diferencial con la exportación de soja sea la brecha sea más elevada y porque evidentemente quieren sacar provecho de una situación en donde están comprometidos los trabajadores como saben que un gobierno que subió el poder del lado de los trabajadores trata de presionar por ese lado pero bueno, nosotros estamos acostumbrados al problema que la asociación no se da cuenta La Sierra es la misma que defendió a Vicentín y destafaron al Estado obviamente la definen porque saben que si se cae Vicentín van a caer varias empresas de la Sierra que están con la triangulación con todas las estafas que le vienen haciendo al Estado hace mucho tiempo Bueno, hoy esa es la situación y nosotros realmente tenemos el poder dentro de la fábrica con la concientización de las empresas Lo que diga la Sierra en los medios a nosotros no nos interesa absolutamente nada Veremos qué es lo que ocurre adentro de las empresas Los trabajadores saben que la Sierra miente, que las empresas mienten cuando dicen que ganan 100.000 pesos, cuando dicen que nosotros queremos sacar un aumento del 176% Están mintiendo porque incluso el Ministerio de Trabajo lo sabe que mienten Pero bueno, no sé cuál es la estrategia La verdad que me llama la atención que la estrategia sea salir a los medios a decir tanta mentira Pero bueno, es el cinismo de los empresarios que están en este país Creo que de una vez por todas necesitamos un gobierno que sea más duro con los empresarios y no tanto con los trabajadores que siempre nos vienen garroqueando desde que nosotros reclamamos aumentos salariales o despidos indiscriminados por parte de las patronales A nosotros siempre nos persiguen En cambio de las patronales en este país parecería que pueden hacer lo que quieren como Vicentín estafó al Estado y se cree impune Incluso hay parte de la sociedad que lo sale a apoyar Pero bueno, estamos en una batalla cultural que ojalá que los trabajadores se den cuenta Gracias Daniel, como siempre Un cariño grande Un abrazo grande, María Hasta luego Daniel Jofra, que es el Secretario General de la Federación de los Aceiteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.